¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a este lunes pianístico. El día de hoy les voy a compartir un fragmento de una masterclass. Una masterclass que un colega mío y yo organizamos aquí en la Ciudad de México para que nuestros alumnos que van a realizar su examen de ingreso a la Facultad de Música pudieran tocar algunas de sus piezas frente a un público y bueno, también para que se les dieran recomendaciones para mejorar sus obras. Esta masterclass la hicimos en colaboración con Argentina Durán, que es la pianista de la Orquesta Sinfónica Nacional aquí en México y a quien muchos de ustedes seguramente ya han visto también por aquí en las redes sociales y como ya decía, ella les dio algunas recomendaciones a los alumnos. En una masterclass justamente se supone que la idea es pulir el material que ya ha sido trabajado por cierto tiempo con estos consejos que en este caso la maestra argentina les da a los alumnos. Y bueno, les comparto este fragmento porque creo que les puede ser bastante útil a muchos. Van a poder ver algunos consejos que da ella sobre cómo tocar escalas, sobre cuestiones del sonido que se debe conseguir en una obra, el balance de volúmenes entre ambas manos, cuestiones de articulación. Y bueno, para que les cuento más simplemente les digo también que muy probablemente eventualmente podrán ver todos los otros videos de esta masterclass. Ya les estaré yo avisando en dónde van a poder verlos. Y también si quieren ver un poco más del alumno que van a ver a continuación, Benjamín Camacho, les dejo el enlace al recital que dio en vivo aquí en el canal hace un par de días interpretando todo su repertorio para el examen de ingreso. Pero bueno, vamos a ver este fragmento de la masterclass. Otra vez, otra vez. Mano derecha, melodía más, destácala más, mucho, exagéralo. Más todavía. Más todavía. Más izquierda. Más todavía. Más todavía. Más todavía. Sin repetición. Más, más. Más, 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 melodía. No la pierdas. Más todavía. 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 Más el acento, aquí, en el re, en el mi, en el sol, más izquierda, más. Muy bien, mira, vamos a ver del final, acuérdate de contar bien. Pa, pa, sin adelantar, y el movimiento libera los codos del final. Tocas, y los codos para afuera y hacia arriba. No. A ver, inténtalo. Codos. Muy bien, muy bien, ok. Entonces, vamos a ver las escalas. Acuérdate de lo que te dije, o sea, tu escala, las escalas son así. Sí, no, así, mira. Sí, hay mucha diferencia en hacer esto. Y obviamente va a salir chueco, a hacer esto. ¿Sí? Entonces, tu mano más cerca de la palma, no tan despegadas de la palma. Los dedos. Y, ajá, desde aquí. Ok. Vamos a tocar con esta parte del pulgar. O sea, tocamos con la punta del dedo, pero con esta parte. A ver, enséñame tu dedo. Entre uña y carnita, la esquina. Sí, esto, esto, esto. No todo el dedo. No tocamos con todo el dedo, tocamos con la puntita. Entonces, para eso, bueno, tienes que levantar un poquito el ángulo de tu mano. Cuando vamos a hacer el paso del pulgar, tenemos que preparar. Tocas uno, dos. Y el dos va ya metiéndose aquí el pulgar, ¿sí? O sea, do, sol, la, si, do. O tú estás haciendo esto, mira. Sol, la, si. Y aquí lo estás metiendo. Entonces, este movimiento te quita tiempo. O sea, tú tienes que preparar. Tienes que preparar el dedo, siempre. No solamente tocarlo cuando ya sea la hora, sino que tú, desde antes, tienes que pensar en preparar ese movimiento. Entonces, sol. Ah, eso. Muy bien. Entonces, déjame tocarlo para que lo veas. Tu movimiento del, digamos, del brazo tiene que ir de acuerdo a tus dedos. No, los dedos van aquí y tu brazo está acá. Y tus dedos van así. O sea, es así. Tú tocas así, ¿no? Tu brazo se tiene que ir moviendo conforme tu mano se va moviendo por el teclado. ¿Sí? Y aquí tienes que ir preparando, es lo difícil. Y lo difícil también, todo es difícil, ¿no? Bueno, lo que tienes que pensar es que no hagas hacia abajo. O sea, no así, cuando toques el pulgar, ¿sí? Sino que mantengas arriba, ¿no? Movimiento continuo. Eso, muy bien. Responde súper bien, ¿no? No, más o menos. Bueno, aquí sí lo está haciendo. No sé si es porque hay más público, más gente. Ok, entonces vemos... Ok, acuérdate. Es una actitud. La actitud no es... La actitud es, soy pianista. Ok. Soy pianista. Ok. Entonces, como pelotita. Agárrala, pelotita. Agárrala, agárrala, pelotita. En las dos manos. Ok. Ok. Entonces, hay estacato diferente. Estacato de corchea es igual a estacato de negra. ¿No? ¿Ustedes qué opinan? ¿Estacato de corchea es igual a estacato de negra? ¿No? A ver, el que diga así, levanta la mano. Y nos agarramos aquí. Ok. Entonces, no lo hagas tan cortito. ¿Sí? Deja que suene, que resuene. Porque si no suena así, mira. Si, re, do. Do, mi, re. ¿Sí? Y quieres que suene. Si, re, do. Do, mi. Do, do, mi, re. Sol, sol, re, do. Y ahora sí. Sol, sol, sol. Do, si, re. Ah. Y entonces suena como una cosquillita, ¿no? Entonces es más cortito el de corchea. Sol, 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 re. Do, do, do. Do, 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 re, si. Entonces es una cosa. Es como hablar, ¿no? Oye. Te estoy hablando. Hazme caso. ¿Sí? Va para arriba. Ey. Oye. ¿Sí? A ver. Entonces. Do, si. No tan cortito. No es do, si. Do, si. Si, re, do. Do, mi. Cántalo. Soy, fa, mi. No, no. ¿Otra vez? Eso. Y járalo un poquito. Ejáralo un poquito. Eso. Más. E, do, do. Y siente el pulso. Siente el pulso. Sol, 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 do, si. Ah. Pa, 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 pa. Tan, 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 tan. No te adelantes, ¿sí? Tres. Sol, 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 do, si. Y más. Y luego. No pasa nada aquí, ¿no? Ay. ¿Qué dice aquí? Crescendo. Crescendo. ¿Y hacia dónde va? Hacia esforzando. Hacia esforzando. Muy bien. Entonces, a ver, hazlo. Eso, muy bien. ¿Ok? ¿Otra vez? Dos y cinco. Juntas, juntas. ¿Ok? Hazlo otra vez y por favor exagera todo. Piensa. ¿Qué vas a pensar? Dime. La melodía. La melodía. ¿Qué más? ¿Qué más te dije que hicieras? El staccato. Estaccato. No tan staccato. En la negra y más staccato. En gorchea, ¿no? ¿Qué más? Crescendo poco a poco. Crescendo poco a poco. ¿Qué otra cosa? Pulso. ¿Ok? Otra vez, exagéralo mucho. Lo mismo aquí, ¿sí? Empiezas un nivel, uno, escucha. Cierra los ojos y escúchalo. Lo estás haciendo así. Ahora cierra los ojos y escúchalo. ¿Ok? ¿Te suena diferente? ¿A ustedes les sonó diferente? ¿Les gustó más la primera o la segunda? La segunda, ¿ya ves? Entonces, eso. Exagera mucho sus crescendos, ¿sí? La segunda, ¿sí? La segunda, ¿sí? ¿Las redes? La segunda, ¿sí? ¿ckerice o'clock? ok entonces aquí hay dos dos cosas mira fuerte dice no hasta dónde lo vas a mantener la izquierda es importante aquí entonces darle más a la izquierda siguen fuerte todo esto puedes hacer este movimiento hacia abajo ahora sí bueno subes un poquito no incluso si le puede bueno no te voy a cambiar las velocidades porque si no su maestro me va a regañar ya tengo su permiso bueno si lo sentiste fuerte aquí para y no es un impulso es hacia abajo y arriba descansas si es así mira no es diferente verdad no estás saltando estás no tiene cayendo caes y rebotas caes y rebotas eso muy bien lo mismo sin acento en el sol abajo exagera nomás ya te dije una vez ya te dije dos tres y cuatro veces ok pues una vez dos oye ya me tienes a estar si ok solo ha sido re ahí puedes hacer un pequeño ralentando eh no hay ningún problema acuérdate de los acentos te puedes tomar un poquito de tiempo no pasa nada más 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 y y ya no pasó nada más 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 Eso. ¡Ay! ¡Bravo! ¡Muy bien! Este, ¿a qué no sabías que lo podías tocar tan rápido? Muy bien, pues está bien, muy bien. Espero te acuerdes de todo lo que te dije. Y si no, creo que hay grabación, así que... Otra vez, un aplauso. Gracias. 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 Gracias.